¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente a otro de mis videos de mi canal de YouTube. Hoy tengo una hermosísima invitada y se trata de nada más y nada menos que de... ¡Maria Camila Girelles! ¡Más conocida por el reality en el canal! ¡Maria Camila Girelles! Colombia es Next Top Model. A ti te fue súper bien. Quedó en el segundo puesto pero yo creo que Colombia se enamoró de su corazón de su belleza, de su sentido del humor, de esta muñeca tan preciosa. Y bueno, la gente no sabe, pero Cami y yo nos conocemos hace mucho tiempo. Empezamos en el modelaje. Hemos hecho comerciales juntas, hemos hecho mil cosas juntas y quería traerla aquí al canal. ¡I love! Gracias a ti. Gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, cuéntale un poquito a las personas a qué te están dedicando, quién eres, qué te gusta comer, tu color favorito. Bueno, eso son muchas preguntas, ¿no? Pues yo como que me preguntó cómo se llama mi mamá, cuántos años tiene, cuáles haces de mi mamá. No, pues yo ahora estoy en actuación full, clases todo el tiempo, en presentación también y armando mi canal de YouTube también. Ah, ¿cómo se llama? María Camila. ¿María Camila allá? ¿No era Tardes con Camila? No, eso es otro proyecto que estoy haciendo, Tardes con María Camila, es el evento en vivo del canal de YouTube. Ah, para que sepan, para que las digan. Sí, sí. Di todas sus redes sociales. María.Giraldo, la María Giraldo en el Snapchat. Bueno, muchos de ustedes me han pedido challenges y yo hoy les he preparado un challenge que Cami me va a odiar un poquito, pero va a ser muy chévere, muy divertido y es el Whisper Challenge. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Estás lista? Cuéntame. ¿A ti te gusta el rock? Me encanta el rock. Sí, la verdad. Me encanta. Pero metálica, rock, pesada. ¿Metálica? ¿Sí? Es pesada. No. No. O sea, no. Bueno, querida, yo te voy a poner dos audífonos. Ok. Unos normales, estos blanquitos, y encima te voy a poner este. Ok. Yo con mi hermosa boca te voy a dar tres frases y tú tienes que adivinar qué voy a decir. Ok. ¿Estás lista? Vale. ¿Lista para el Whisper Challenge? Lista para el Whisper Challenge. ¡Woooh! Ok, mi amor. Desearme mucha suerte. Sí, últimas palabras. Últimas palabras, la bendición, Dios mío. ¿Qué tenías de pronto en el reality en Colombia's Next Top Model? ¿Tenías algún agüero, alguna cosa? ¿Algún agüero? Ah... Uff... Comer. Comer. Ok. Antes de una prueba me da muchos nervios y comer. ¿Y comía? Sí. Es la primera persona que oigo decir esto. Gracias por tus consejos. En este momento voy a poner una hermosa canción de Metallica llamada K. A todo volumen. ¿Está muy duro? ¿Está muy duro? No escucho nada. Ok. Lo logramos. No escucho absolutamente nada. De verdad, no estoy escuchando nada. No, no está muy duro. Ok. Time out. No puedes oír nada. Me voy a quedar tranquila. Primera frase. Tengo un... Tengo un... Dilema. Dilema. Con... Tengo un... Dilema. Tilapia. Tengo un dilema... Tengo un tema. Un tema. Tengo un dilema. Un dilema. Tengo un dilema. Tengo un dilema con mi otorrino. Tengo un dilema con mi otorrino. Tengo un dilema con mi otorrino. Muy bien. Lo hice muy bien. Bueno. En este momento ya no me oye nada pero vamos a subir el grado de dificultad. ¿Ya pensé? No, todavía no. Vamos a subir el grado de dificultad porque ahora lo voy a decirlo más pasito y no voy a vocalizar tanto. Vamos a ver si la logra. Segundo. Segundo. A mí... ¿Happy? A mí... A mí me gusta... ¡A mí me gusta! Ajá A mí me gusta mucho el pollo Mucho la... A mí me gusta mucho el pollo ¿El porno? A mí me gusta mucho el pollo Marín A mí me gusta mucho el porno No, Marika, time out A mí me gusta mucho el pollo ¿El? ¿Pollo? ¡Pullo! ¡Pullo! Esta música me está olvidando El pollo Me gusta mucho el pollo A mí me gusta mucho el pollo A mí me gusta mucho el pollo ¡El pollo! ¡El pollo! ¡El pollo! ¡Pullo! ¡El pollo! ¡El pollo! ¡El pollo! ¡El pollo! ¡No lo adivino! ¡Meh! ¡Pails! ¡Pails! A mí me gusta mucho el pollo ¡Momento! Esto me sale lo que siento ¡Lloró! ¡Muestra tus lágrimas! ¿Estás bien? ¿Es el rock? ¿Qué te tienes insensible? ¡Uy! Bebé, a mí me gusta el pollo ¡El pollo! Es una realidad Me encanta el pollo Y te lo estaba contando Pero tú no me paras bolas Pero yo estaba diciendo ¿Qué te gustaba mucho el pollo? ¡No! ¡Oye! Siguiente frase, mi amor Yo sé que tienes los oídos aturdidos Pero ya casi Estamos de castena O sea, no saben lo que estoy escuchando Tercera frase Ok, tercera frase Cuando el río suena, piedras llevan Cuando el río suena, piedras llevan Cuando el río suena, piedras luben Cuando el río suena, piedras llevan Piedras se lleva Cuando el río suena Piedras se lleva Cuando el río suena Piedras se lleva Cuando el río suena Cuando lo rueda Cuando lo rueda Cuarta frase Cuarta Bailar salsa me queda grande Otra vez Bailar salsa me queda grande Bailar salsa me encanta ¿Lo hice? ¿Sí? No Ya la tengo Bailar salsa me queda grande Bailar salsa me queda grande Ya me quedo Me quedo escuchando rock Ya me lo puedo quitar No, esta ni siquiera era De cuatro, no solo dos, baby ¿Verdad? Ya, pero tranquila Que ahora viene tu parte Ahora voy a ser yo La que voy a aturdirme con esta música Esto está terrible Es Tatenaz Uy, guapucha, esto está tenaz Que apenas contigo Y tu hijita No, 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 no No, 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 no La primera. Otra vez, otra vez. ¿Me gustan los abanicos de madera? ¿Sí? No. ¿Me gustan los abanicos de madera? Me gustan. Me gustan. ¿Los anillos? Sí, me gustan los anillos. ¿Me gustan los anillos? A mí me gustan mucho los anillos. Otra vez. Me gustan los abanicos de madera. Ah, me gustan las mazorcas de maíz. Me gustan. Sí, me gustan el de granado. Me gustan. ¿Las palomitas de maíz? Me gustan las palomitas de maíz también, pero no. ¿Me gustan? Los caballitos de madera. ¡No! Otra vez, me gustan. Los caballitos de madera. La cara. No entiendo nada. Otra vez. Me gustan. Los caballitos de madera. Los... ¡O sea, no entiendo nada! Otra vez, ya. Ya hay más cosas. Está muy bueno. Me gustan. Los caballitos de madera. Los bailados. Los caballitos de madera. En París. En París. ¿Dónde va París? Roma, Francia, Italia. Me gustan los... Caballitos de madera. Almacencitos. Caballitos de madera. Abanicos. No. Caballitos de madera. ¿Zapaticos? Solo veo las gracias. Ya. Bueno, esta lastimosamente. Está muy difícil. Sí, no. Bueno, Milao, perdiste. ¿Cuál era la frase? Uy, estoy gritando mucho. ¡Qué bueno! Me gustan los caballitos de madera. Los abaticos. Bueno, sigo con mi ventana. Vamos así disfrutando esto. Vamos por otra. ¿Lista? Sí, ya. ¿Lista? ¿Ya? Ya. Bueno. Agüita. Agüita. ¿De coco? Casi. Agüita. 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 Pura. Ah, me la dejó. Agüita. ¿Ya? ¿Eso era? Ya. ¿Ya? Estoy brava. No estaba muy fácil. Sí, no estaba muy fácil. Otra, otra, otra. Tenemos la siguiente frase que es... Yo no puedo mirar, no puedo mirar, no puedo mirar. Si la vida te da la espalda, toca de la nalga. Si la vida te da la espalda, toca de la nalga. No, otra vez. ¿Qué? Si la vida... Si la vida... Siete videos... Te da la espalda. Después de espalda... Toca de la nalga. Coger la espalda, agarrar la espalda. Si la vida te da la espalda, toca de la nalga. No sé. Agarrar la espalda... Agarrar la espalda. Vuelve a pesar. Si la vida te da la espalda, toca de la nalga. Devuelve de... Agarrar... Si la vida... Toda la vida... Te da la espalda. En la vida... Te da la espalda. ¿Pastilla? Si la vida te da pastillas. No, no entiendo nada. Vocaliza. Vocaliza. Si la vida... Si en la vida... Te da... Si en la vida... Si la vida... Si la vida... Si la vida... Si la vida te da la espalda, la... La espalda, la... Cógela la nalga. Cógela. Cógela suave. Si la vida te da la espalda... Cógela la nalga. Cógela. Agárrala. Bésala. No me estés en esa frase. Cógela la nalga. Si la vida te da la espalda... Cógela la nalga. Agárrala. Agarra la nalga, agarra la nalga, agarra la nalga, agarra la nalga Muy mal, todo mal Siguiente Vamos con la siguiente frase Full rock, yo no escucho que no sé No, pero está como pausado ahí O sea, no oigo nada, te lo juro, te lo juro que no voy a hacer trampa La magia está dentro de ti, como el libro de Laura, pero le voy a cambiar lo que se llama La magia está dentro de María Camila, a ver si me la adivina La magia está dentro de María Camila La piña para la niña Me encanta La magia está dentro de... La vaca La magia La magia La página La magia La pinta La magia La plata La magia La plata Magia Me encanta La magia La palanca La magia La ag goof La blanca La magia La plata La magia La magia La plat... ¿La magia? ¡Majia! ¡Majia! ¡La qué? No, eso no La laga La magia ¿La qué? Magia La piña Magia ¿La qué? Magia Seguimos con la magia está dentro de María Camila La magia está dentro de María Camila La magia ¿La paila? Magia Vaya Magia La magia está dentro de María Camila No, otra vez Yo tengo magia, ella no me cree No, no entiendo nada La magia La paila Ma Va Ma Paila Ma Magia está dentro de María Camila La baila La magia está dentro de María Camila La baila La magia La magia La piña La paella Magia Vaya La magia está dentro de ti O la magia está dentro de María Camila No, ni idea, no entiendo nada de lo que está diciendo ¡Yeah! ¿Ganaste? ¿Perdí? ¡Venemos! ¡No! ¿Cuántas quedamos? Este rock me tiene mal Uy, sí Ay, necesito huir Uy, Dios mío, está hablando muy duro Qué pena Dios mío Perdón, se hable muy duro Perdón, se hable muy duro Escucha ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos? Estamos sacados ¿Cómo quedamos? ¿Tú quedaste con? Tú Yo adiviné dos No, yo adiviné una ¿Dos? No, yo adiviné dos Y tú también ¿Quiénes ganamos de petal? ¡Yay! ¿Sí? Ah, no, me están informando desde atrás de cámara ¿Quién gana? ¡Sí! ¡Ganaste! Bueno, esa fue María Camila Giraldo ¡Yay! ¡Llegué! 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 La gran ganadora del Whisper Challenge ¿Pasaste rico? Pasé, delicioso ¿Estás bien de los oídos? Sí, voy a salir un poquito descoordinada ¿A tu ordina? Sí Bueno, ¿pasamos rico? Pasamos delicioso Bueno, bebé Quiero que te despidas de todas las personas Que me siguen en mi canal de YouTube Y que ahora te sigan en todas tus redes nuevamente Bueno, laú Gracias por invitarme Y bueno, síganme en maria.giraldo ¿Ya? María Camila Giraldo en Facebook Las tardes de Cami Tardes con María Camila Todas las encuentran en Instagram Todas las encuentran en Instagram Los adoro con todo mi corazón Coméntenos aquí abajo Y denle like a este video Que espero que les haya gustado ¡Los amo! ¡Los quiero mucho! ¡Chao! Sí, estaba haciendo las cuentas Yo con cuatro quedé con dos Y yo con uno ¡Tú ganaste! ¿Y cuánto me ha ganado? ¡Más! ¡Garnada! ¡Para aquí conmigo! ¡Sorry! Un chocolate ¿No le quiero chocolate? Bueno ¡Chao!